En el condado del Carmen Miren lo que ha sucedido Murió el Cherife Mayor Quedando Roman herido Otro día por la mañana Cuando la gente llegó Unos a los otros dicen Señores, ¿Quién lo mató? Anduvieron informando Como tres horas después Supieron que el malhechor Era Gregorio Cortés Y buscaron a Cortés Por todo distinto el estado Vivo muerto que se aprenda Porque a varios ha matado Allá por el exinal Lo alcanzaron a rodear Poquitos, más de trescientos Y ahí les brinco el corral Decía Gregorio Cortés Con su pistola en la mano No siento haberlo matado Al que siento está mi hermano Aprendieron a Cortés Y así acabó la cuestión La pobre de su familia La lleva en el corazón El día 30 de noviembre Del setenta y seis presente Una tragedia pasó En el pueblo de Ceballos Era don Jaime González También Teresio Reverde Jaime le dice a Teresio Entrégame tu pistola Sabes que soy capitán Jefe de aquí, de esta zona Y tú no tienes licencia Para que portes pistola Teresio le contestó Mejor muerto que entregarla Tenemos cuentas pendientes Y hoy podemos terminarlas Haciendo fuego Haciendo fuego Teresio Sin darle tiempo de nada Y paró sin compasión Pegándole en la cabeza Jaime Jaime cayó malherido Con gran desesperación Pero sacó su pistola Le pegó en el corazón Se llevaron a González Se llevaron a González Sin ninguna dilación Pa' ver si podían salvarlo En la ciudad de Torreón Pero a los tres días cabales Lo llevaron al Panteón Lo llevaron al Panteón Caim era buen aviador También era capitán Sus leyes se respetaban Porque a un hombre formal Sus rurales lo recuerdan Era un brazart Para acabar Paloma que vas volando Vuela con mucha potencia Y que en el pueblo Ceballos Pasó una grande sorpresa Murió Terezo Reverte Frente de la presidencia Quiero asistir a este baile Dijo la hermosa María Y le contestó su madre No puedes ir hija mía Ahí andará ese cobarde Llamado Juan Rentería No puedo estar encerrada En estas cuatro paredes Llevo mi piso a la escuadra Para poder defenderme Para poder defenderme Llevo por la madrugada Espérame si tú quieres Música Dijo principio la función Una redoba se oía Música Los hombres con devoción Admiraban a María Con una mala intención Se acercó Juan Rentería Se rumoraba en el pueblo Todo el mundo lo decía Que Juan mató a Don Sotero Que fue el padre de María Lo ven a yo en el botrero Pa' lograr lo que quería Vamos a bailar María Le dice Juan el guarde Sabes que nunca lo había Tú asesinaste a mi padre Que sentí que aquí andarías Por eso vine a matarte Del interior de su bolso Sacó el arma que traía Te destellaban los ojos Por la furia que sentía Y en medio de él al broto Cayó muy por Rentería